Felicidades, muy contento, la verdad que sí, este, gracias, oh sí, 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 muy contento, ahora sí, este, muy contento, la verdad, este reconocimiento que se le da pues a la excelencia mexicana, a los años de trabajo, al desempeño de cada uno de los que estuvieron aquí, de los que llevaron el premio, ¿me entiendes? Al día a día, porque a mí no, no, no me cuesta decirlo, ¿sabes? Vivimos al día y echamos para adelante, y ahora dónde va a ser el show, y ahora de qué se trata, y ahora qué va a hacer con la novela, y ahora qué va a pasar con el show, o sea, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado, es lo que el día de hoy están aquí recapitulando a través de este, de este premio del Senado, y la verdad, pues que lo agradecemos muchísimo, ¿por qué? Porque te das cuenta que la gran mayoría, toda esta gente, pues ha logrado una carrera, ¿sabes? En base a, no escándalos y nada que no tenga que ver con el talento y dónde se desenvuelven y cómo lo llevan a cabo, entonces, pues muy, muy agradecemos. Agradecemos la verdad de, de formar parte de este, de este premio. ¿Y cuesta, Pepe, vivir al día? O, digo, vamos, porque tú eres muy chambiador desde siempre, ¿no? Soy muy chambiador. Nos va muy bien, por supuesto que aquí, pues tenemos que hacer alusión al legado, a la herencia, ¿no? Al hecho de que tengo un papá, una mamá que desde chiquitos no me inculcaron, no me aventaron, pero pues ahí estaba, ahí estaba, había música todo el día, si mi mamá no estaba regresando de la novela, mi papá estaba regresando de la gira, entonces, algo con lo que crecí, cuando empiezo yo a desarrollarme en teatro, básicamente, empiezo yo a sentir, el aplauso del público, empiezo a hacerme de mi grupo de amigos, ¿no? Dentro del gremio, pues te enamoras, te enamoras, no te queda de otra, yo quería ser doctor, este, si, no, no te rías, de veras, si, yo quería ser doctor, y luego quise ser comediante, pero salí guapo, entonces, pues ya no pude, ah, bueno, que les vaya bien, si no, pues ahí voy, ahí voy, dos minutos, dos minutos, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ¿me entiendes? Entonces, este, cantante, pues, por, exacto, ahorita le digo, este, cantante y actor, pues, de, de, de toda la vida, te repito, al día de hoy, después de todo lo que hemos logrado, después de todos los obstáculos a vencer, pues sí, 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 tenemos una, una, una carrera firme, una carrera bonita, unas redes limpias, padres, ¿me entiendes? Lindo. Y es la principal herencia esta, ¿no? Es la principal herencia más que la... ¿Me entiendes? Mi papá nunca se metió con nadie, mi papá nunca fue, este, bueno, de redes ni mucho menos, o sea, hace los, los cuatro, cinco, seis últimos años de su vida, no quería saber de redes, no le interesaba tener ni el Watts, ni el Face, ni nada, él, era él, y con quien estaba y a quien veía, se entregaba, les decía de más y cuánto, entonces, te repito, me da mucho gusto que reconozcan esa parte también del artista, ¿me entiendes? Es que no tienes que estar en boca, que no tienes que estar en boca, perdón, de que ya se subió, ya se bajó, ya se pintó, ya se corrió, ya se... ¡Ay, qué cosa! No, no, estamos trabajando, amén. Hoy por hoy, ¿cómo consideras que es tu relación con la prensa? Te hago esta pregunta, porque últimamente ha habido, como encontronazos, tal vez con Jorge Salinas, con otros personajes que dicen a la prensa... Ay, yo dije, no, no, pero yo no... De repente se te hace pichar a correr, pero... De repente se te hace pichar a correr, pero... Pero tú, ¿cómo consideras la relación con la prensa al día de hoy, José? Buena, mira, te repito, lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo, 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 José Joel, soy muy aburrido, ¿me entiendes? O sea, si llego, trabajo, hago lo que tengo que hacer, me regreso a mi casa. No, que si de repente salta el Brian, que luego salta la Sara, que si entonces el otro... Bueno, tenemos que estar resolviendo siempre algo dentro del comal, ¿no? Pero yo, 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 la verdad es que siempre he procurado, te repito, llevar mi carrera de tal manera que cuando nos vemos... Oye, qué padre el premio, hay un nuevo lanzamiento por parte de Gerardo Guardia que se llama Para Besar Unos Labios, José Joel, Para Besar Unos Labios... Entonces, repito, siempre trabajando y de repente pasa lo que pasa, que se nos olvida quizá que somos figuras públicas. Entonces, te tienes que cuidar, ¿me entiendes? Y hoy por hoy más, porque ya no sabes si el vale parking o si el que te está haciendo el cabello o si el que te está recogiendo... Híjole, te está agravando, entonces, pues, ¿no? La moraleja es portarnos bien, portarnos bien y, por supuesto, entender que no es culpa de ustedes que les llegue la información y que vayan a preguntar, ¿no? Claro. Algo mismo que leía yo es que creo que ya hay reconciliación con tu hermana, ya se hablan otra vez, ya hay... Con Mari. Sí, 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 te digo, este, no hay una relación como la teníamos antes, es una realidad. Marisol se casó, tuvo una hija, tuvo otro hijo, ¿me entiendes? Se vino la pandemia y ahí como que, uy, como que se hizo, este, como que se hizo muy de su casa, muy de su marido, muy de sus niños, muy, eh... Con la palabra muy, este, pues, muy normal, ¿me entiendes? Si se necesita algo, ahí estamos, por supuesto que sí, lo digo y repito, un litro de leche, un kilo de huevos, ahí estamos. Pero ya no estamos tan amueganados como estábamos antes porque, pues, vamos creciendo y vamos haciéndonos de responsabilidades. Pero ya también, ¿con secuencias ya tienen esta oportunidad de hablar? Fíjate, hombre, buenas tardes, ¿de dónde saliste, cariño? Espérame, 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 voy, 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 voy. Mamita, ¿cómo ha tomado este distanciamiento, esta situación? Le duele, sí, sí le duele, sí le duele, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque te digo, de repente vemos que fue muy abrupto. Fue muy abrupto, dice, oye, 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 pero, 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 pues, nada más, ¿no? O sea, acomoda a tu marido, a tus niños, a nosotros, entonces, en base a eso, les repito, sí ha habido un distanciamiento, pero tampoco es de que ni estamos peleados ni nos estamos diciendo, no, no, se le respeta. Y en el momento que ella decida o sepa cómo acomodarnos a todos, ahí estamos sin ningún problema. Dime. Pero ya se ven, o sea, porque no había esta cercana. Nos vemos, nos hablamos, te repito, pero no, no delante de ustedes, pues, o sea, si antes éramos las familias, o sea, seguimos siendo, pero ahorita, pues, ella tiene su casa, sus maridos, sus niños, y pues, bueno, hay que respetar. Ya me tengo que ir, perdón. Sí, pues, también, ya yo estoy ya bien cuerda de las regalías, de tu papá como intérprete, ¿es correcto? ¿Cómo verte más? Eh, de las regalías y demás, ay, Dios mío. Bueno, este, las principales regalías, o lo que estamos aterrizando, este, en primera instancia, es todo lo que tiene que ver con el legado de mi papá. Más allá de los dineros y de dónde quedó la bolita, nos interesa mucho que haya un orden en cuanto a su imagen, en cuanto a su nombre, en cuanto a su logo, ¿me entiendes? Y ya después de eso, pues, ya iremos viendo, este, si hay algún dinerito, porque hay que pagar las deudas, ¿me entiendes? Porque siempre hay deudas, y en base a eso, pues, entonces, ya ver qué es lo que sigue, para entonces poder hacer que sí, que sí la loción, que sí la gorrita, que sé yo. Entonces, vamos despacito, pero sí hemos ido avanzando, y esperamos, de verdad, esperamos, antes de que termine el año, poderlos juntar y decir, ya está esto listo, vamos para adelante. Y las recientes declaraciones de Sergio Mayer, así como que diciendo que no, que no había ningún problema, que él lo hizo como por ayudar a tu papá, y resultó perjudicado. Todos, todos, todos lo hacen por ayudar a mi papá, fíjate qué lindos. Ahí hay que platicar, ya también lo hemos platicado, no se trata de satanizar a este hombre, pero algo hizo, por supuesto que algo hizo, algo está firmado, ¿me entiendes? Ahí está Monique, por un lado está Laura Núñez, por el otro está mi papá, que en paz descanse, y definitivamente, ojo, porque ya también lo vi que dice, no, 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 pero las regalías de la disquera, no, no, él tiene que ver con las regalías de las plataformas digitales, muy diferente a la disquera, por eso, no, ay, no, no, yo no tengo nada que ver, no, con las regalías, no, no, pero vamos por partes. Ya llega, ya llega, no, 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 no sé, no sé, no sé, porque la verdad no, no, no he hablado, muere mi papá, y acuérdense que él se fue a meter con las aras pensando que eran las ganonas, ¿me entiendes? A nosotros nos mal miró, medio que ahí nos dio el pésame, él estaba Team Sara porque pensábamos todos que esa iba a ser la respuesta, y oh, gran sorpresa, ¿me entiendes? Entonces ya llegaremos con Sergio y vamos a ver qué nos dice. Como ahora es Team Infierno en la casa de los famosos. Exactamente, no lo sigo mucho, la verdad, lo que de repente se aparece en el teléfono, pero curiosamente no sé quién me lo manda, porque siempre me manda lo que dicen de uno, pues yo, ay, bueno, ahí me estoy enterando y aquí ya lo comentamos. Pues mira, les agradezco mucho, que estén bien, hasta luego. Gracias, gracias.